Comenzamos con la tragedia en Pensilvania por las fuertes lluvias que han azotado el noreste del país. Allí han dejado al menos cinco muertos, además de varios desaparecidos, entre ellos dos hermanos de corta edad. Miriam Arias nos tiene el informe. Inundaciones repentinas han causado estragos en Pensilvania. Durante la tarde del sábado cayeron entre 6 y 7 pulgadas de agua en menos de una hora por el pueblo de Washington Crossing, que queda una hora de Filadelfia. Las carreteras quedaron cubiertas por el agua y varios carros fueron arrastrados por la corriente. Aunque las autoridades lograron rescatar a varias personas, siguen buscando a una niña de dos años y a su hermanito de nueve meses. Ambos viajaban en un auto con su familia desde Carolina del Sur cuando se vieron atrapados por el agua. Según el jefe de bomberos de Upper Makefield en Pensilvania, Tim Brower, el padre y otro pequeño de cuatro años junto con la abuelita sobrevivieron. Pero la mamá falleció. Otras cuatro personas también perdieron la vida. En los últimos días, tormentas severas e inundaciones repentinas han impactado varias zonas al noreste del país, Vermont y Hudson Valley en Nueva York, entre los lugares más afectados. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificaba este domingo las condiciones del tiempo como inestables. Once the rain starts, and if you are on a road that simply looks passable with just a little bit of pooling water for one minute, that's the nature of a flash flood. Ante la amenaza de este tipo de inundaciones, le pidió a los residentes evitar viajes innecesarios. En medio de las intensas tormentas que azotan al noreste del país, miles de pasajeros aéreos también se han visto afectados. Según datos de FlightAware, este domingo hubo más de 1.700 vuelos en Estados Unidos cancelados y más de 10.000 tuvieron retrasos. Hoy ya se han registrado algunos, pero estiman que la cifra por lo menos sea menor, Nicole. Esperemos que esa situación mejore. Miriam, ¿qué está pasando en el otro lado del país con la ola de calor? Muy importante también hablar de esto. En el sur de California, cientos de bomberos luchan contra los incendios. Ciudades en Texas y Arizona siguen entre las más afectadas. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que en Phoenix ahí se llevan varios días consecutivos con temperaturas por encima de los 110 grados Fahrenheit. Además, el Valle de la Muerte, cerca de Las Vegas, se acercó a los 130 grados. Este domingo se emitieron avisos de calor extremo para un tercio de los estadounidenses. Y bueno, se estima que esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor va a continuar y hasta se va a extender.